Continúan arribando los equipos que vienen del extranjero. Hoy llegó este barco que viene de Asia, que trae la unidad de la planta de tratamiento de gas LP, de la planta catalítica más 14 equipos. Es 12 de noviembre y va el reporte. Este mes ha iniciado el arribo programado a la refinería Olmeca en dos bocas de los equipos mecánicos, módulos de plantas y equipos críticos fabricados en diferentes partes del mundo. La mayor parte llega vía marítima y la de fabricación nacional llega por vía terrestre. Esta semana recibimos la embarcación BBC Illinois desde Ulsan, Corea, con el equipo FCC Merox y los equipos correspondientes a la planta catalítica y del paquete 3. De igual manera, se descargaron 14 equipos calentadores que se instalarán en las plantas químicas del paquete 2. También en el paquete 1, continúa la recepción e instalación de 38 transformadores de diversas capacidades fabricados por la empresa suiza ABB para las subestaciones de las plantas de coque y combinada. En el paquete 4, en el área de efluentes, se llevó a cabo el colado de la cimentación de la fosa pluvial con un volumen de 5.400 metros cúbicos. Y continúa la instalación de charolas en los racks de tuberías de las plantas de aguas amargas y aminas, así como también se prepara el área de cogeneración para la recepción de equipos. En el área de almacenamiento, el montaje de domos geodésicos y metálicos en los tanques verticales avanzan en el programa establecido y se trabaja en la pintura de los tanques terminados. Asimismo, se coloca tubería y mochetas de integración. En el área de edificios, continúa la colocación de pisos y escaleras y se trabaja en los interiores del cuarto de control y del edificio de telecomunicaciones y contra incendio. Asimismo, se trabaja en el detallado de los espejos de agua en el área de explanada. En los servicios de integración, se trabaja en el ensamble y montaje de los marcos transversales en las celdas de las cuatro torres de enfriamiento. Y en el gasoducto y acueducto, continúa el tendido de tubería y soldadura de piezas. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.